Hola, soy Pedro Santos, tengo 10 años de experiencia como desarrollador de software y analista de datos y en los últimos tres he trabajado en proyectos con tecnologías BizData. En este vídeo os voy a hablar de la forma de comunicar Java y Elasticsearch. Elasticsearch tiene dos protocolos de comunicación, el protocolo nativo en binario que sólo está pensado para Java y utiliza el puerto 9300 por defecto y el protocolo HTTP utilizando un API REST y por defecto en el puerto 9200. Esta es la forma más común de conexión y tiene la ventaja de que REST es un protocolo de uso general por lo que las operaciones son conocidas y tenemos disponibles muchas herramientas de test. Además permite implementar clientes en lenguajes diferentes a Java. Java dispone de tres tipos de clientes Elasticsearch, el transport client utilizando el protocolo nativo y utilizando el API REST, los desarrolladores Elasticsearch nos proporcionan dos clientes oficiales, el cliente de bajo nivel y el cliente de alto nivel y además existen otras iniciativas como un gest. Finalmente tenemos el nodo de client que permite crear un nuevo nodo en el clúster pero este cliente será deprecado en la versión 7 y eliminado de forma definitiva en la versión 8 ya que nos permitiría crear nodos sin datos y tiene problemas de escalabilidad horizontal. Nos vamos a centrar en la forma más común de conexión que son los dos clientes REST oficiales, el cliente de bajo nivel y el cliente de alto nivel y vamos a ver una comparativa entre ambos clientes. Aquí tenemos a la izquierda el cliente de alto nivel y a la derecha el de bajo nivel y he considerado tres partes, cómo hacer una nueva instancia, cómo hacer las consultas y los procesos de almacenamiento. Bueno, una diferencia importante vemos que para la parte de almacenamiento no he puesto nada para el cliente de bajo nivel y esto es porque para el cliente de bajo nivel todo consiste en hacer peticiones tipo REST. Tenemos que hacer la consulta y obtener una respuesta pero da igual que sea para crear, para actualizar, para borrar que para una query. Simplemente cambiará el tipo de verbo ya que si estamos actualizando podemos hacer un PUT, si estamos creando un POST y si estamos borrando un DELETE pero con el mismo tipo de métodos. En el cliente de alto nivel sin embargo pues hay clases específicas para cada caso, por ejemplo vemos que para crear se llama INDES, para actualizar una update request y para ahorrar una DELETE request. Bueno, respecto a la forma de instanciar el cliente de bajo nivel se instancia con un REST Claim Builder al que se le pasa el host, el puerto y el esquema que va a ser HTTP. El cliente de alto nivel se construye a partir de un cliente de bajo nivel, vemos que tiene un constructor REST High Level Client pero por debajo como argumento utiliza el propio cliente de bajo nivel. En lo referente a las consultas, para definir la query se utiliza SEARTS SOURCE WILDER y el elemento clave que tiene Elasticsearch es el QUERY WILDER con una galería de métodos que veremos posteriormente. En el caso de utilizar un cliente de bajo nivel se define un objeto de tipo entidad HTTP al que le podemos pasar un JSON y decir que El contenido es de JSON, así que hacemos lo mismo que utilizaríamos con un cliente REST tipo POSTMAN o el que fuera. Respecto a la forma de hacer la petición, en el cliente de alto nivel se instancia un SEARTS REQUEST con el índice sobre el que se quiere consultar y en el método SOURCE se le pone la búsqueda que hemos visto al definir la query. Y finalmente sobre el cliente se invoca el método SEARTS con la SEARTS REQUEST. En el caso de bajo nivel para hacer la petición podemos definir una serie de parámetros que también puede estar vacío como vemos y luego se invoca el método PERFORM REQUEST que en este caso hay que pasarle el verbo, la ruta, los parámetros y la entidad. Vemos que esto como hemos dicho es parecido a si hiciéramos una petición con un cliente REST a partir de un JSON. Aquí lo que cambiaría pues aquí es el método GET para una consulta. Si quisiéramos hacer lo mismo pero para actualizar meteríamos un PUT y si quisiéramos borrar pues pondríamos DELETE. La respuesta obtenida en el caso de un cliente de alto nivel es un objeto de tipo SEARTS, mientras que en el caso de bajo nivel obtenemos primero una entidad pero directamente nos deja pasarlo a un string con EntityUtils2enString. Para el caso del almacenamiento el cliente de alto nivel tenemos un INDEX REQUEST el que se le pasa al índice el tipo y el ID y como source le metemos el JSON del documento que queremos indexar y el método que tiene el cliente de alto nivel es el método INDEX. La misma estructura se tiene para actualizar y borrar pero en el caso de actualizar en vez de INDEX REQUEST se llama UPDATE REQUEST y el método se llama UPDATE y para el caso de borrar una DELETE REQUEST y el método se llama DELETE. Bueno un elemento clave es como hacer las queries con el cliente de alto nivel para lo cual se tienen las Query Builders, por ejemplo si queremos hacer un match all definiríamos primero un SEARTSourceWilder y luego en la Query dentro de Query Builders vemos que tiene un método que es match all query. Hay muchos métodos de búsqueda disponible y si buscamos la documentación oficial de Welding Queries para el cliente Java pues nos sale una lista de todos los métodos disponibles. Si queremos hacer conversión a nuestra clase con el modelo de Java disponemos del método FROMJSON de la librería GSON de Google Code esto nos permite pasar de un JSONELEMENT a nuestra clase de Java y podemos obtener el JSONELEMENT con TOJSONTREE a partir de un MAP con GETSOURCEASMAP. Aquí vemos el esquema de cómo transformaríamos lo que devuelve Elasticsear a nuestras clases de Java. Primero instanciaríamos un objeto de la librería GSON, también definiríamos MIPOJO con la clase del modelo de Java y un JSONELEMENT. Podemos recorrer todos los resultados de la búsqueda, todos los SEARHIT, definir un JSONELEMENT y utilizar el FONJSON que es capaz de convertir el JSONELEMENT a mi clase de Java. En el caso del cliente de bajo nivel tenemos EntityUtils con el que hemos obtenido un string de la respuesta. Podemos hacer una transformación entre el JSONObject y las clases de Java con la librería GSON. Para pasar de una clase de Java a un JSONObject primero tenemos un JSONELEMENT con TOJSONTREE y después GETTAYANJSONObject como vemos en el esquema. Primero instanciaríamos un objeto GSON, después haríamos TOJSONTREE y para obtener un objeto JSON diríamos GETTAYANJSONObject. En el caso de que queramos hacer el paso inverso, obtener una clase de Java a partir de un JSONObject, podemos hacer FROMJSON del string del JSON. Así tendríamos instanciado mi clase de Java con GSON, FROMJSON y vemos que te mapea el string a la clase de Java. Y con esto terminaríamos la explicación de la forma de comunicar Java y Elasticsearch. Si queréis saber más de Elasticsearch podéis consultar este enlace. Elasticsearch.